Pues a partir de hoy se une a este cubrimiento especial nuestro primer embajador de temas ambientales creado con inteligencia artificial. Su nombre es Bruno y su misión es llevarnos a los lugares más asombrosos del planeta a través de historias frescas, cargadas de aventura y positivismo. Hola amigos, soy Bruno y seré su guía en la COP16 de Biodiversidad que se celebrará en Cali. Bruno ha sido creado con herramientas de inteligencia artificial para ayudarnos a comprender los desafíos ambientales de este siglo. ¿Sabían que la rana más venenosa del mundo está en Colombia? Es una combinación de tecnología, conexión con la naturaleza y aunque suene extraño, con un profundo enfoque humano. ¿Alguna vez han visto un pájaro con el pico curvado hacia arriba? Yo tampoco, pero hoy les tengo uno. El hormiguero pico de hacha o piquicurvo. En un mundo donde el medio ambiente es cada vez más relevante en la agenda informativa, política, económica y social, Bruno llega para sumarse a la conversación con una mirada informada, accesible y sostenible. El nombre de la isla viene de la mitología griega, por la gran cantidad de serpientes que encontraron los conquistadores hace siglos. De ahí el nombre Gorgona, por Medusa y sus serpientes. Será un nuevo aliado digital en Noticias Caracol, un embajador ambiental con espíritu aventurero, dispuesto a llevarnos de la mano a los lugares más asombrosos del planeta. Los saludo desde el Parque Nacional de Komodo en Indonesia, una de las siete maravillas naturales del mundo en 2024. Y a conocer a criaturas extraordinarias que debemos proteger. ¿Saben cuál es el pez más grande del planeta? Compartan este video para que todos nos informemos y sigamos protegiéndolo. Porque en Noticias Caracol creemos que la tecnología, en lugar de distanciarnos, debe ayudarnos a ser más humanos y a conectarnos con nuestro entorno. Bruno es ese puente entre la inteligencia artificial y el cuidado del planeta. Para los que quieran contactarme, me pueden encontrar en Instagram como bruno.ambiental y proponerme temas de su interés. Nos seguimos viendo en la COP16 y en todos los eventos que tengan corazón ambiental. Noticias Caracol está listo para cubrir el más importante evento del medio ambiente del mundo, la COP16. Cali será la sede para recibir a las naciones. El cambio climático es inexorable, es decir, es una condena, pero la contaminación del aire la podemos bajar. Un encuentro para lograr acuerdos, compromisos científicos y de aprendizaje. Demostrar que es factible desarrollar una economía robusta simultáneamente con el manejo ecológico y de la biodiversidad. Un gran despliegue técnico y periodístico con aliados estratégicos para llevar a cabo el compromiso que tenemos con nuestro planeta. Noticias Caracol y la COP16. Primero el medio ambiente, primero la gente.